Mini Super Leal, ven y conócenos, ya abrimos. Tendremos grandes ofertas por apertura. Contamos con abarropes en general, carnes frías, frutas, verduras, huevos San Juan y muchas cosas más. Los esperamos en un horario de 7 de la mañana a 10 pm. Visítanos ya, Mini Super Leal, todo lo encuentras aquí. Mini Super Leal, ven y conócenos, ya abrimos. Tendremos grandes ofertas por apertura. Contamos con abarropes en general, carnes frías, frutas, verduras, huevos San Juan y muchas cosas más. Los esperamos en un horario de 7 de la mañana a 10 pm. Visítanos ya, Mini Super Leal, todo lo encuentras aquí. Mini Super Leal, ven y conócenos, ya abrimos. Tendremos grandes ofertas por apertura. Contamos con abarropes en general, carnes frías, frutas, verduras, huevos San Juan y muchas cosas más. Los esperamos en un horario de 7 de la mañana a 10 pm. Visítanos ya, Mini Super Leal, todo lo encuentras aquí. Mini Super Leal, ven y conócenos, ya abrimos. Tendremos grandes ofertas por apertura. Contamos con abarropes en general, carnes frías, frutas, verduras, huevos San Juan y muchas cosas más. Los esperamos en un horario de 7 de la mañana a 10 pm. Visítanos ya, Mini Super Leal, todo lo encuentras aquí. Mini Super Leal, ven y conócenos, ya abrimos. Tendremos grandes ofertas por apertura. Contamos con abarropes en general, carnes frías, frutas, verduras, huevos San Juan y muchas cosas más. Los esperamos en un horario de 7 de la mañana a 10 pm. Visítanos ya, Mini Super Leal, todo lo encuentras aquí. Mini Super Leal, ven y conócenos, ya abrimos. Tendremos grandes ofertas por apertura. Contamos con abarropes en general, carnes frías, frutas, verduras, huevos San Juan y muchas cosas más. Los esperamos en un horario de 7 de la mañana a 10 pm. Visítanos ya, Mini Super Leal, todo lo encuentras aquí. Mini Super Leal, ven y conócenos, ya abrimos. Tendremos grandes ofertas por apertura. Contamos con abarropes en general, carnes frías, frutas, verduras, huevos San Juan y muchas cosas más. Los esperamos en un horario de 7 de la mañana a 10 pm. Visítanos ya, Mini Super Leal, todo lo encuentras aquí.